Siempre la miro por en upchap, me trae loco con su nalga Bebé dime que hacemos pa' llegarte de una vez Yo se que si te gana tu tambien lo quiere hacer Siempre la miro por en upchap, me trae loco con su nalga Bebé dime que hacemos pa' llegarte de una vez Yo se que si te gana tu tambien lo quiere hacer Tiene un culo tan duro, no se ni como te lo explico Quiero darle de to' aunque yo no sea rico De ese culito beba tengo curiosidad Ella me lo tira pa' atrás, mira que buena ella esta Ella siempre sube en nacha con su buca Carita angelical pero cuerpo de gorruta Eso es lo que mas me gusta Tiene la sonrisa seria pero en la cama remuta Siempre la miro por en upchap, me trae loco con su nalga Bebé dime que hacemos pa' llegarte de una vez Yo se que si te gana tu tambien lo quiere hacer Siempre la miro por en upchap, me trae loco con su nalga Bebé dime que hacemos pa' llegarte de una vez Yo se que si te gana tu tambien lo quiere hacer Bebé si yo a ti te robo apuesto que nunca tu te arrepientes Vuelve tranquilita al otro día sin dar mente Bebé Usted me tiene caliente, rolamo las aguas siempre en papelete Vente, prendemos en el coche lo hacemos Sabemos que los dos lo queremos Tu encima de mi, diciendo que si Si en cuatro te lo meto te acuerdas de mi Siempre la miro por en upchap, me trae loco con su nalga Bebé dime que hacemos pa' llegarte de una vez Yo se que si te gana tu tambien lo quiere hacer Siempre la miro por en upchap, me trae loco con su nalga Bebé dime que hacemos pa' llegarte de una vez Yo se que si te gana tu tambien lo quiere hacer Ya tu sabes quien es, el Versace Meeble, yo mania, Team Rio